Música Siempre andando en fe, un lindo día para todos donde estén Yo sé que el Señor hoy quiere hacer cosas maravillosas en tu vida Así que levántate ahí donde estás Toma de verdad tu decisión de caminar, de seguir en fe, creyéndole a Dios y no creyéndole a la gente Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en los hombres y tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios Siempre pon tu confianza en Él Así que ánimo, levántate porque Dios hoy ha preparado cosas grandes para ti Fe sin fronteras, Dios es grande y poderoso y está con cada uno de nosotros No hay nada más lindo que escuchar las voces buenas, las voces que nos levantan, las voces que nos animan, que nos alientan Por eso cuando oigas palabras que no te convienen, que te desaniman, que te desalientan, no las escuches Josué y Caleb fueron y miraron la tierra de los gigantes y trajeron un informe al pueblo de Israel Un informe buenísimo, dijeron es una tierra que podemos poseer Y muchas veces escuchamos a otros, esos otros que dijeron no es imposible, allá no podemos entrar Así que escucha más bien a Josué y a Caleb como ellos Esas personas que fueron personas que escucharon lo mejor, que vieron lo positivo No miren lo negativo, siempre mira lo positivo Porque el Señor dice que nos ha dado esta tierra para poseerla Y todo lo que pise la planta de nuestros pies es nuestro Así que escuchemos siempre las palabras que nos alientan y nos animan para seguir caminando La palabra de señores romanos 10, 17 dice Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Escuchando siempre lo mejor y especialmente la palabra de Dios El oír viene, el oír, el escuchar, la fe se levanta en nuestras vidas al escuchar la palabra de Dios Todo lo puedes en el Señor, Dios está contigo, Él nunca te ha dejado ni te dejará Él te rodea, su gloria te rodea, así que hoy oro por ti ahí donde estás Y declaro sobre ti que es fácil, sí podemos tomar la tierra y podemos tomar posesión de ella Porque Él lo ha dicho, hoy sí te quiero declarar palabras de vida Palabras positivas, palabras de la palabra de Dios, no palabras mías De que el Señor está con nosotros y Él ha peleado por nosotros Por eso hoy nos levantamos en victoria y levantamos nuestro estandarte de victoria Sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que Dios te ha dado Levántate este día y levanta el estandarte de victoria Creyendo que la fe, que el poder del Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros y sobre nuestras familias Proclamo sobre ti la presencia y la soberanía del Todopoderoso Y declaro que hoy vas a tener un día maravilloso, lleno de su presencia Te bendigo donde quiera que estés, un abrazo grandotote Gracias por ver el video Gracias por ver el video